¡Oh, alele! ¡Oh, alele! ¡Aca maquiticomba! ¡Aca maquiticomba! ¡Amasa, masa, masa! ¡Amasa, masa, masa! ¡Oh, ale, paruat, parue! ¡Oh, ale, paruat, parue! ¡Oh, alele! ¡Oh, alele! ¡Aca maquiticomba! ¡Amasa, masa, masa! ¡Oh, ale, paruat, parue! ¡Oh, alele! ¡Oh, alele! ¡Oh, alele! ¡Oh, alele! ¡Aca maquiticomba! ¡Amaquiticomba! ¡Amasa, masa, masa, masa! ¡Amasa, masa, masa! ¡Oh, ale, paruat, parue! ¡Oh, ale, paruat, parue! ¡Oh, alele! ¡Oh, alele! ¡Aca maquiticomba! ¡Aca maquiticomba! ¡Amasa, masa, masa! ¡Amasa, masa, masa, masa! ¡Oh, alele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!